Fuera de la jugada y el pita paul, de igual manera sin observar si ya está ahí. ¿Eso que decís? ¿Hay problemas en el Camerino? Siento que es unión. Hay compañeros que no están integrando bien el grupo. Siento que la confianza va por ahí, el equipo está un poco agrietado. Siento que tal vez por la parte anímica, que el equipo como no gana, muchos se motivan y otros se alejan poco a poco. ¿Por qué lo decís? ¿Hay jugadores que están haciendo tal vez el equipo ahí al interno? Hay jugadores que crean un ambiente tal vez no positivo para el equipo. Ambiente que usted ve a la cancha, como le decía ahorita, que ese ambiente produce que el equipo no juegue en conjunto. Que no se unan para hacer jugadas, que a la postura puedan ayudar. Pero todo se puede mejorar. Tenemos cuatro o cinco días para el partido contra el limón. Que hay que tomarlo como una final porque es necesario puntuar de estrés. ¿Es impresión suya lo que pasa en el Camerino? ¿O es algo que se habla? ¿Es algo de lo que el técnico Alvarado está consciente? Lo hemos hablado de entre varios compañeros. Sentimos eso, que hay problemas en el Camerino. Que con esto, de cierta manera, es donde el equipo falla. Porque si vos no estás bien en el Camerino, no vas a estar bien afuera. Porque se juega adentro y afuera. Y si el equipo no se acuerpa, el equipo no va a ir bien. ¿Han hecho conocer esos detalles al equipo técnico? Sí, claro. Hemos hecho saber al profe de que las cosas en el Camerino no andan bien. Siento, trabajamos bien durante la semana, pero a la hora de que estamos juntos, reunidos. El equipo está cada quien por su lado, cada quien en lo suyo. Y eso en la cancha es igual. ¿Cuál es el liderazgo? ¿Liderazgo? Tal vez no. Porque en el liderazgo hay varios jugadores, o muchos de los jugadores, que son líderes por naturaleza. Pero sí hay ciertos compañeros que andan ahí en un ambiente no muy bueno para el equipo. ¿Malean el grupo, podría decir? Exactamente, que hay jugadores que malean el grupo y traen malas consecuencias para los partidos. ¿La parte económica se paga bien o también es incluido? Ahí no hay problema, ahí estamos bien. Desde que hubo cambio de administración hemos estado al día siempre. Gracias.